Hola chicos de youtube en ese caso les quiero decir porque debo mostrar mi cara cuando llegue a los mil suscriptores Bueno explicaré de eso Bueno cuando subí el video de Callaraco Y después el Trollino 2 que creo que es mi suscriptor del canal Me he dicho que si llegas a los mil suscriptores mostraré mi cara Y yo si mostraré eso no Yo he dicho que no mostraré mi cara cuando llegue a la otra meta y mostraré mi cara El Trollino 2 si estás viendo este video Te digo que no voy a mostrar mi cara ahora solo voy a mostrar mi cara cuando llegue a otra meta Bueno sería todo el video de explicar Bueno nos vemos en un nuevo video mañana Chao